un día un pobre hombre que vivía la miseria y mendigaba de puerta en puerta había un carro de oro que entraba en el pueblo de repente un carro de hoy su guau quién viene era el mismísimo rey sonriente y radiante el pobre se dijo de inmediato se ha acabado mi sufrimiento se ha acabado mi vida de pobre este rey de rostro dorado ha venido aquí por mí me cubrirá de migajas de su riqueza y por fin viviré tranquilo en efecto el rey como si hubiese venido a ver al pobre hombre hizo detener el carro al lado de él el mendigo que se había postrado en el suelo se levantó y miró el rey convencido de que había llegado la hora de sus entonces el rey extendió su mano hacia el pobre hombre y dijo que tienes para darme el rey me va a llenar de oro me va a dar algo entonces el rey le dice le estiende la mano pero no para darle dice que tienes para darme no que el pobre muy desilusionado sorprendido no supo qué decir es un juego de lo que me propone se está burlando de mí entonces al ver esto está esperando a ver qué pasa el rey ahí con la mano no cambiaba el rey entonces ver la persistencia de sonrisa del rey su luminosa mirada su mano tendida el pobre metió su mano en la alforja que contenía unos puñados de arroz cogió un grano de arroz uno solo y se lo dio al rey que le dio las gracias y se fue enseguida llevado por unos caballos sorprendentemente raro al final del día al vaciar su alforja el pobre encontró un grano de oro se puso a llorar diciendo qué egoísta que fui que no le habré dado todo mi arroz claro le di un grano de arroz y recibí un grano de oro si le hubiese dado 20 grano de arroz se llave porque no le di más moraleja si deseamos gozar de todas las bendiciones aprendamos a dar lo que tenemos porque habremos habrán personas que pensamos que somos acreedoras de cosas y merecedoras de bendiciones sin tener que dar nada o poco a cambio si queremos de verdad ganar primero tenemos que saber dar adiós